¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a divertirnos usando nuestra imaginación sin límites. En el acuario hay cientos de peces. Algunos se parecen y otros son muy diferentes. ¿Sabías que en el gran océano hay millones de especies que aún no conocemos? Algunas tienen miles de años de antigüedad. Ahora, cierra tus ojos e imagina que estás nadando entre peces nunca antes vistos. ¿De qué colores son? ¿Brillan? ¿Tienen tentáculos? ¿Cómo son sus aletas? ¿Cuántos ojos tienen? Imagina su tamaño. Es momento de abrir los ojos. Toma una hoja de papel y dibuja los peces que imaginaste. Píntalos de los colores que quieras. Te pondré un poco de música de fondo mientras dibujas. ¡Uy, chico! ¡P awesome! Terminaste a la cuenta de tres, me muestras tu dibujo y yo el mío. Uno, dos, tres. ¡Mira! Este es mi pez imaginario. ¡Guau! ¡El tuyo es fantástico! Hoy usamos el poder de la imaginación para crear cosas nuevas. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!